¡Nunca en tu vida tienes que tener esta cosa graciosa en Roblox Brookhaven! ¡Tienes que cargar! ¡Cargue! ¡Cargue! ¡Ay! ¡Cargue! Te estoy diciendo ¡Cargue! ¡Era, rápido! ¡Puedo! No tienes que hacer esta cosa muy graciosa Esta Me voy a buscar en mi cara porque si Me gusta más así, de lo original Ok, lo que tenemos que hacer es... ¡Esto no! ¡No me voy a ver! ¡Que se te queda quieto! ¡Que se te queda quieto! ¡Que se te queda quieto espera! ¡Ya a comprobarlo otra vez! ¡Que a comprobarlo otra vez! ¡Que se te queda quieto! ¡No vale! ¡Esto te me gusta eh! ¡Esto te me gusta!